Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Entonces ahí ya tendría, digamos que, la mayoría de mi muñequito. Bueno, ahí ya terminé de hacer todas las sombras, azul, verde, dependiendo de los colores que le haya aplicado, pues obviamente las sombras de cada uno de los proyectos terminar, ¿listo? Lo siguiente que voy a hacer, pues obviamente son los ojos, la expresión de los ojos de todos los muñecos. Yo no estoy complicándome demasiado con los ojos de los muñecos, no quiero hacer, no tienen demasiado espacio, entonces como no tienen mucho espacio, yo tampoco quiero complicarme haciendo unos ojos demasiado complicados. Entonces, por ejemplo, en el caso del Papá Noel voy a tomar acá el pintapuntos y con el número 6 le voy a hacer unos ojos más bien, bien grandecitos para que se vea bastante expresivo. Y de una vez le voy a empezar a hacer las expresiones faciales a todos los muñecos. Entonces acá con, pues mi pinturita negra voy a empezar a hacer pestañas y cejas, ¿no? Entonces voy a marcar las cejas de mi muñeco haciendo una línea curvita hacia abajo y luego voy a marcar las pestañas. Si en el caso del osito no tengo tanto espacio, voy a tratar de hacerlo con un número menos que el 6, voy a tratar de hacerlo con un 5 porque aquí no tengo mucho espacio, la nariz me ocupa bastante espacio del osito, entonces como no tengo tanto espacio, voy a tratar de hacerle un ojo un poquito más pequeñito. Ahí tengo mis dos ojitos de mi muñequito. Igual al osito, acá no me caben cejas, pero sí le voy a hacer, aunque sea, unas pestañitas para que se me vea bien expresivo. En el caso del osito le voy a, como no le voy a hacer cejas, pero acá a él sí le puedo hacer es boca. Entonces pueden hacerle, yo le voy a hacer boca de osito, le pensaba hacer como la boca corrida, pero no porque tengo otros muñecos de boca corrida, entonces voy a hacerle boca de osito. Entonces para hacerle boca a osito, bajo en todo el centro de la cara, bajo un poquito con el pincel liner y luego hago una curva hacia la derecha, o sea, una U hacia la derecha y luego una U hacia la izquierda, tratando de que, pues ojalá, obviamente, ambas curvas me queden lo más parejas o parecidas posibles y luego voy a marcar la sonrisa en ambos lados de la cara. Y le puedo hacer de una vez, si quiero o con pintapuntos, las pecas. Para el caso del reno, acá tampoco tengo mucho espacio, igual que en el caso del oso, entonces no le voy a hacer unos ojos tan grandes. Voy a trabajar otra vez nuevamente con el número 5. Únicamente le voy a marcar pestañas, no le voy a marcar cejas, como en el caso del Papá Noel. A mi reno sí le voy a hacer boquita lateral, entonces acá, media luna y sonrisa, como si estuviera mirando hacia un costadillo. En el caso del pingüino, pingüino no tengo boca, entonces voy a hacer ojos, pero el pingüino sí tengo bastante espacio, entonces en el caso del pingüino, sí voy a utilizar un ojo número 7, un pintapuntos número 7 para hacer un ojo bien expresivo y un ojo bien grande para el pingüino. Entonces acá le estoy como colocando una doble carga para que el ojo me quede bien grandecito. Acá no tengo que hacerle cejas, pues porque digamos que el encuadre de la cara es distinto y pues obviamente boca tampoco. Y al muñequito de nieve, es el único que nos hace falta, a él también le voy a hacer ojitos, no tengo mucho espacio porque si se dan cuenta esta parte que queda acá blanca es donde le vamos a aplicar la nieve, entonces no tengo mucho espacio para hacerle ojos, así que lo voy a hacer con el pequeñito, como hice en el caso del osito y del renglito, con el pintapuntos con el número 5. Y nuevamente a esto también le saco mi expresión de los ojos, me gusta mucho. Y voy a tratar de marcarle unas cejas en todo el borde del gorrito para que cuando ponga la nieve ya me quede bien expresivo el muñeco. Ya la decoración en adelante es de cada uno de ustedes, o sea, si quiere le puede colocar punticos a las bufandas, a los gorritos, pueden poner en práctica algunas de las técnicas que hemos visto como moteado para hacer el oso, para hacer ciertas decoraciones. Y luego que se seque mi negro, no lo puedo hacer ahora porque está fresco, luego de que se seque el negro, pues voy a colocar el puntico de la luz del ojo. Entonces, en la parte inferior de mi ojito le voy a colocar un puntico blanco a mis ojitos para darle la expresión de la luz. Digamos que solo lo hice en este porque es el único que está medio seco, los demás están muy frescos y no lo puedo hacer en el momento, pero bueno, ahí al final del video ustedes van a dar las fotos para que se antojen y puedan seguirlo haciendo allá en sus casas. Entonces, espero que hayan aprendido mucho y pues que se animen a hacer todos estos muñequitos. Ya pronto vamos a tener la galleta de jengibre para que ustedes también la puedan hacer. Bueno, miren cómo quedan los muñequitos, a mí me pareció muy lindos. Los pueden utilizar para colgar en el arbolito de Navidad, lo pueden utilizar para colgar de pronto en la entrada, en la puerta de la entrada. Digamos que hay muchos sitios donde pueden colocar las bolitas de nuestros muñequitos, de nuestros personajes de este año que están bien lindos, bien hermosos. Y bueno, espero que se animen ustedes a hacerlos allá en casa, a terminarlos. Son muy lindos, son muy fáciles de hacer y además de eso pues ustedes pueden poner en práctica muchas de las técnicas que ya hemos aprendido acá durante todos estos años en el taller de Arte Country en los videos de YouTube. Así que espero que se animen a hacerlo, que les haya gustado nuestra clase de hoy. Recuérdense que nos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como TallerDeArteCountry, en Instagram como ArrobaTallerDeArteCountry, en Twitter como ArrobaTallerDeCountry y en Pinterest como TallerDeArteCountry. También pueden escribirnos en el muro de YouTube como ArrobaTallerDeArteCountry para que nos mencionen, mencionen los videos para que otras personas también los puedan conocer. Me pueden dejar ahí en el muro de YouTube las ideas de cosas que ustedes quieren que podamos aprender a hacer ahí mismo en nuestro canal y para que podamos hacer videitos y podamos aprender todos juntos. Entonces si ustedes tienen algunas ideas me las pueden dejar también ahí. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones y no se olviden que en TallerDeArteCountry desarrollamos su creatividad. Nos vemos en nuestra próxima clase. TallerDeArteCountry ¡Suscríbete al canal!